Todo pasa. Ese es el lema que lleva consigo Julio Grondona a través de un anillo que posee en su mano izquierda. Con 79 años de vida, lleva a 32 como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Tan sereno como polémico, este hombre de infinitas batallas afronta un nuevo enfrentamiento público. Daniel Pasarela, un viejo conocido suyo, le pidió ayer la renuncia en plena reunión del comité ejecutivo. El detonante fue el arbitraje de Patricio Lustó en el Boca River. El presidente millonario se sintió perjudicado y puso el grito en el cielo al enterarse que fue designado a dedo para dirigir a Vélez, líder de clausura en el choque ante gimnasia. Grondona no se quedó callado y le recriminó no asistir con frecuencia a las reuniones de los martes. Luego se generó una discusión entre todos los presentes, lo que desencadenó que River rompa relaciones con AFA. La bomba ya había estallado una vez más en la calle Viamonte. Grondona, en algunos medios trascendió que Pasarela le habría pedido la renuncia o que deje de hacerse cargo del colegio de árbitros. ¿Esto fue así? ¿Qué le pidió Pasarela? Fue una conversación entre toda la mesa directiva y el presidente de AFA. Me parece que podría ser una cosa coherente, por la edad que tiene y todo, parece una situación bastante coherente, viste. Porque yo veo como que las cosas, viste, se están haciendo desde las manos. Lo que tenía ganas de hacer ya desde hace un tiempo es decirle toda la carrera y yo se lo dije. Esperé dos días para estar más tranquilo y le dije, Julio, cosa conjo que no fue una cosa cosera. Le dije así, en este torno de vos que te estoy dando a vos, no juego. A mí me parece que llegó la hora de que estés en allá. La AFA es mi vida y no la cambio por nada, admite con frecuencia Don Julio, quien ya suma siete reelecciones en Asamblea General. En estas tres décadas como máximo mandatario de nuestro fútbol, Grondona tuvo diversos y diferentes tipos de contrariedades. Quizá las más salientes son las disputas que mantiene con el expresidente de Vélez, Raúl Gámez. Tiene que cambiar. Grondona tiene que dar las urnas para no deteriorarse más. Los que lo asesoran tienen que pedirle que deje de ser presidente, que no defienda los intereses. Que se deje de ser presidente de AFA. Que se vaya a la FIFA con todos ellos sin problema y que disfruten de todo. Que podés vivir ahí, pero que deje el fútbol, que lo manejen los dirigentes para los clubes. No los dirigentes como en este momento o Grondona para los amigos de él con punto gol. Vélez no fue el único club con el que tuvo problemas. En septiembre de 2007, Independiente le retiró el respaldo a Grondona para una nueva reelección y Julio Comparada renunció al cargo que tenía en AFA. El mandamás del Rojo puso en duda un arbitraje de Carlos Maglio en el partido que Boca superó a Independiente 3-2 y reclamaba mayores beneficios en el reparto de dinero. Me parece importante que haya una competencia igual a igual y que el fútbol se empareje. Porque realmente se habían marcado muchas diferencias y es importante que haya muchas más competencias. Por eso nos va a enriquecer a todos. Con el mejor jugador de todos los tiempos, tampoco pudo lograr una gran relación. Los ataques hacia Grondona solían repetirse cada vez que Diego Maradona brindaba declaraciones. Sin embargo, la llegada del 10 a la AFA opacaron los encontronazos. Aunque solo durarían hasta después de la eliminación de la selección en el pasado Mundial de Sudáfrica. Maradona es un hombre que le dio tanto al fútbol argentino. Que nosotros no tenemos que ni pensar qué es lo que quiere. Grondona me mintió. Vilardo me traicionó. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, es en este último tiempo su principal opositor. Sin embargo, hace dos semanas todos los clubes firmaron una solicitada en apoyo a Grondona. En abril del año pasado, Vila acusó a José Luis Meissner, un hombre muy allegado a Don Julio, de mandarle gente para golpearlo tras un encuentro entre Quilmes y el club mendocino. Cuando terminó el partido, casi diría que sufrimos una emboscada por parte de hinchas o barras, no sé qué, encabezados, de Quilmes, encabezados por José Luis Meissner y su hijo Andrés Meissner. Lo extraño de esto es que se trata del secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿no? A esto se le agrega que cada vez que los fallos arbitrales perjudican a un club, son habituales las marchas que se realizan en la calle Viamonte, solicitando la renuncia de Grondona. La última más recordada fue la manifestación de los hinchas de Huracán, quienes entendían que habían sido perjudicados en la final con Vélez por el arbitraje de Bracenas. Hablo español solo, es cierto, pero tengo una ventaja, hablo muy bien el idioma del fútbol, y ese idioma no todos lo saben hablar, confesó alguna vez en 2006. Muy pocas veces Grondona se mostró débil, su hábil manejo para descomprimir situaciones lo llevaron a decir que podría dar un paso al costado. Sin embargo, su presencia en AFA parece no correr riesgo alguno. En este nuevo duelo con Pasarela, Grondona ya fijó su postura. Se puede presentar él, así yo me retiro, desafió el presidente de AFA. Si de algo se puede estar seguro, es que esto no terminará acá. La pregunta que hoy muchos se hacen es, ¿qué pasará con River y los árbitros a los que le toque dirigirlo? Todo pasa, todo pasa, todo pasa.